¡Hola amigos! ¡Más! ¡Es sábado! Sí, la reunión va a estar tremenda Sí, ¿qué os parece si comenzamos orando? Sí, dale Señor, te damos gracias por esta tarde Papá, entregamos nuestra tarde adolescente en tus manos Y te damos gracias por cada persona que está viendo esta transmisión Bendícenos y acompáñanos hasta el final, papá, en el nombre de Jesús Amén Amén Ahora juntos alabemos a Dios Rompo las cadenas de temor que me ataban Renuncié a creer todas las mentiras Hoy mi posición asumo y a mi situación le hablo Tú me has dado la autoridad La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar Camino lleno de tu poder Y me das la fe para profetizar 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado Espíritu, creo en ti Sé que vives en mí Hoy mi posición asumo y a mi situación le hablo Tú me has dado la autoridad La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar Camino lleno de tu poder Y me das la fe para profetizar 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 Te alabo Te alabo Ya no hay derrota en mí Te alabo Revivirse mi vivir Te alabo Tu poder habita en mí Te alabo Victorioso soy en ti Te alabo Por tu espíritu en mí Te alabo Tu poder habita en mí La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar Camino lleno de tu poder Y me das la fe para profetizar 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 Gracias por ver el video 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 Jesús te amamos Cuanto te amamos Y te adora Nuestro corazón Jesús te amamos Cuanto te amamos Y te adora Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro afecto y devoción Derramamos Nuestro afecto y devoción Derramamos Nuestro afecto y devoción Derramamos Y te amamos Y te adora Nuestro corazón Jesús, te amamos, cuánto te amamos Y te adora nuestro corazón La alabanza y la oración es un tiempo muy especial Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros Así es Maxi, es un tiempo muy especial entre cada uno de nosotros y Dios Ahora tenemos un saludo muy especial que viene a traernos muy buenas noticias Así es Cami, vamos a escucharla Hola amigos, que Dios les bendiga Qué lindo poder encontrarnos en este sábado Qué bueno que puedas estar ahí Espero que te encuentres muy, pero muy bien Qué lindo tiempo estamos disfrutando en esta reunión Y quiero animarte a dos cosas Número uno, que todavía estás a tiempo de poder enviar el link de esta reunión a tus amigos Creo que es una buena oportunidad para que puedan conocer de Dios, de la Iglesia Y que puedan sumarse a nuestro grupo de adolescentes También decirte que si es la primera vez que estás compartiendo con nosotros esta reunión Tenemos un número que va a aparecer aquí en pantalla para que te puedas contactar con nosotros Y porque nos gustaría saber de vos, conocerte y si tenés alguna necesidad poder orar por tu vida Tengo una noticia que queremos compartirte porque nos estamos preparando para nuestro congreso de adolescentes En el próximo mes de septiembre 18 y 19 No te lo pierdas Quiero invitarte de manera especial a este formato que vamos a tener este año 100% online, sin costo, descripción, para que puedas participar Prepárate porque tendremos invitados especiales, tendremos sorpresas, regalos, participaciones Muy diversas que te van a gustar y las vamos a disfrutar de la mejor manera Prepárate porque hay una palabra de Dios preparada para tu vida En pantalla vas a estar viendo todos los invitados que tenemos Ya que este formato, hacerlo otra vez online, nos permite disfrutar de todos ellos Y que podamos ser inspirados por la palabra de Dios Y comenzar un tiempo especial en este año tan particular que nos toca vivir Seguinos en nuestras redes sociales Nos encontrás como Congreso de Adolescentes Y ahora también nos podés encontrar en TikTok Sumate, seguinos porque vamos a subir contenido que te va a gustar Y que la vamos a pasar muy, pero muy bien Quiero ahora que podamos prepararnos Porque el Pastor Miguel nos va a compartir una palabra de Dios Que te va a inspirar, que te va a bendecir Trata de preparar todo, tu Biblia, concentrarte Porque el Señor quiere hablarte Que Dios te bendiga mucho ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Qué alegría me da poder compartir estos minutos con todos ustedes Con todo este lindo grupo de adolescentes Y sumarme de esta manera a la reunión online en este sábado Bueno, quiero mandarles un abrazo desde acá Y desear con todo mi corazón que Dios les bendiga Que tengan un sábado glorioso Y que puedan disfrutar junto a su familia también este tiempo Quisiera compartirles una reflexión Y espero que sea de bendición para ustedes Esta palabra fue de mucha bendición para mí Porque el Señor me la dio en uno de esos momentos Que uno se hacía muchas preguntas Cuando empezamos esta cuarentena Y cuando veíamos la cantidad de cambios que se nos vinieron Con respecto no solamente a la iglesia Sino con todas nuestras actividades Y una mañana me puse a leer la Biblia Y recordé este episodio Y desde ahí, desde este versículo Dios me habló al corazón para hacerme recordar Que todo lo que Él había dicho se iba a cumplir Y espero que este mensaje llegue a tu corazón Este mensaje te toque hoy Y que puedas esta noche o mañana Recordar, tomarte un ratito Para recordar todo lo que Dios te dijo alguna vez Y afianzarte en esa palabra Vamos a leer Lucas capítulo 24 Este es el relato del tercer día De aquel episodio histórico El más importante de la historia Que fue la resurrección de Jesús Él resucitó al tercer día Después de haber sido crucificado Y en ese día Dice el capítulo 24 de Lucas El primer día de la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres Con ellas Y hallaron removida la piedra Del sepulcro Y entrando No hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas Perplejas por esto Aquí se pararon junto a ellas Dos varones Con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive? No está aquí Sino que ha resucitado Acordaos De lo que os habló Cuando aún estaba en Galilea Diciendo Es necesario que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos de hombres pecadores Y que sea crucificado Y resucite al tercer día Entonces Ellas se acordaron de sus palabras Y volviendo del sepulcro Dieron nueva de todas estas cosas A los once Y a todos los demás Eran María Magdalena y Juana Y María la madre de Jacob Y las demás con ellas Quienes dijeron estas cosas A los apóstoles Más a ellos Les parecían locura Las palabras de ellas Y no las creían Mira Hacemos un repaso rápidamente De lo que pasó acá Estas mujeres van al sepulcro De Jesús Y se encuentran con algo Sorprendente El sepulcro estaba vacío Y un ángel les dice ¿Por qué buscan aquí En un sepulcro A quien está vivo? Él resucitó Como les dijo Que iba a resucitar Y aquí es donde tenemos Que tener en cuenta Lo siguiente Jesús había dicho Antes de morir Que todo eso Que él iba a pasar Era necesario Que era voluntad Del padre Y les dijo Que él iba a resucitar Al tercer día Entonces las mujeres Se acordaron Ah, cierto Que él dijo Que iba a resucitar Entonces salieron corriendo A buscar a los discípulos Para decirles Finalmente pasó Lo que Jesús dijo Que iba a pasar Y resucitó Resulta que cuando Las mujeres llegan A ver a los discípulos Y a contarles Lo que había pasado Los discípulos Creyeron que eran Locuras No Le creían A las mujeres Y acá me hace pensar A mí ¿Cómo puede ser Que los discípulos Que habían escuchado A Jesús Decir que Él iba a resucitar Al tercer día Cuando vienen Las mujeres A decirles Lo que había pasado No Les creyeron Y aquí es donde Me pongo a pensar Este es el versículo Que me llegó Tan profundamente ¿Cómo puede ser Que se olvidaron Lo que Jesús Les había dicho? ¿Cómo puede ser Que los discípulos Cuando recibieron La noticia De que Jesús Había resucitado No creyeron? Siendo que Jesús mismo Les había dicho Que Él iba A resucitar Y yo quiero Preguntarte En esta tarde En este lindo Sábado Que podemos compartir ¿Qué pasó Con lo que Dios Te dijo? ¿Qué pasó Con lo que un día Vos escuchaste De parte del Señor? Quizás en un congreso Quizás el año pasado En el congreso De adolescentes Quizás el año pasado En el congreso De jóvenes Ahí en el orfeo En medio de la multitud Dios te habló Dios te dijo algo ¿Qué pasó con eso? ¿Será quizás Que toda esta situación Y todo este cambio Que estamos viviendo En el mundo entero En este año 2020 Te ha hecho creer Que lo que Dios dijo Ya no se va a cumplir? ¿Será que algunas palabras Que recibiste De parte de Dios Para vos Y para tu familia Pensás que en este momento De pandemia No se van a cumplir? ¿Qué pasó Con lo que Jesús Te dijo? ¿Qué pasó Con aquello Que un día Le creíste a Jesús? ¿Qué pasó Con esa fe Que pusiste Hace un tiempo En su palabra En sus promesas? ¿Qué pasó Con lo que Jesús Te dijo? Yo quiero Pedirte hoy Que si A lo mejor Te olvidaste De algunas promesas De Dios O si pensaste Que ya no se van A cumplir Hagas memoria Y te acordes De todo Lo que Jesús Te dijo De todo Lo que un día Escuchaste De parte de Dios En cada reunión En cada prédica A lo mejor En las distintas Actividades Disipulados En ensayos No sé No sé La cantidad De cosas Que podemos Estar involucrados En la iglesia En esas cosas Dios nos habla En cada reunión De la iglesia En cada encuentro Dios nos habla En cada campamento Dios nos habla Y quizás Y quizás Este año El Señor Te habló En el mes De febrero En algún Campamento Y hoy Te olvidaste De eso Yo quiero Recordarte Que la palabra De Dios Es eficaz Yo quiero Decirte Que las promesas De Dios Se van a cumplir En tu vida Y van a ser De bendición Para vos Para tu familia El poder De Dios Todavía está Disponible Para vos Si te animas A creer En lo que Dios Dijo un día No te olvides De las promesas Que Dios Te hizo No te olvides De la palabra Que Dios Un día te dio Que creíste Para bendición Tuya Y para bendición De tu familia No pensés Que porque el tiempo Ha pasado La promesa De Dios Se ha agotado O tenía fecha De vencimiento Lo que Dios Te dijo Se va a cumplir Lo que Dios Te dijo Se va a manifestar En tu vida Vos vas a ser Bendecido Tu familia Va a ser Bendecida Y dentro De unos años Te vas a acordar De este año De este año 2020 Como un tiempo De desafío Como un tiempo De prueba Por supuesto Estamos pasando Por una prueba Pero vamos a salir Adelante Estamos saliendo La iglesia Se está levantando Con todo Y nuestra fe Vence Así que yo Te quiero pedir Hoy Que juntos Nos volvamos A acordar De cada una De las promesas De Dios Que te animes A creerle a Dios Mucho más De lo que creías Antes Y que no te olvides Que si Dios Lo dijo Entonces va A ser Realidad Jesús dijo Yo voy a padecer Me van a crucificar Pero al tercer día Voy a resucitar No nos olvidemos De lo que Dios Dijo Porque todo Todo lo que Dios Dijo Se va a cumplir En el tiempo Perfecto de Dios Se va a cumplir Quiero orar Por vos Orar junto A vos Para que El Señor Nos ayude A refrescar En nuestra memoria Cada una De las palabras Que hemos recibido De su parte Padre Te damos gracias En esta linda tarde En este sábado Que podemos estar Todos juntos Y te pedimos Señor Que tu Espíritu Santo Nos ayude A refrescar Nuestra memoria Que tu Espíritu Santo Nos recuerde Todo lo que nos dijiste Todo lo que nos prometiste Hoy nos aferramos Señor A tu palabra Y creemos En cada una De las promesas Hoy nos aferramos A tus promesas Y creemos Que si tu lo dijiste Lo harás En tu tiempo Perfecto Lo vas a hacer Señor Bendigo cada adolescente Bendigo cada familia Representada En cada uno de ellos Y declaro Los cielos abiertos Sobre cada familia En el nombre de Jesús Amén Bueno chicos queridos Ha sido un gusto Compartir hoy Con ustedes Les mando un beso grande Un abrazo fuerte Y no se olviden Tenemos que creer Que lo que Dios dijo Se va a cumplir Chao Que Dios te bendiga Aún antes de hablar Tu voz podía oír Ha sido tan bueno Para mí Antes de respirar Soplaste tu aliento En mí Ha sido tan bueno Pero para mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Mi mercedo Mi mercedo Tu amor se entregó Por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Cuando enemigo fui Tu amor luchó Por mí Has sido tan bueno Para mí Para mí Ha sido tan bueno Cuando indigno fui Pagaste el precio Por mí Ha sido tan bueno Ha sido tan bueno Ha sido tan bueno Para mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó Por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición No hay sombra Que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared Que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra Que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared Que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra Que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared Que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra Que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared No hay pared Que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue Sigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó Por mí Tu amor me envuelve Me sostiene Amor sin condición La palabra de hoy estuvo increíble Dios nos habló de una manera muy especial Muchas gracias Pastor Miguel Ollola por habernos acompañado en esta tarde Nos fue de mucha bendición Así es Cami La palabra fue de mucha bendición Y esperemos que todo lo sembrado dé su fruto Ahora vamos a ver una participación muy especial Para mí romper con límites es por ejemplo tener una meta y una vez alcanza esa meta no estancarse ni limitarse sino que ir por más Para mí romper con los límites es ir más allá de tus pensamientos y sobrepasar esas expectativas para tener buenos problemas Es cortar con todo aquello que no te permite avanzar con todo aquello que no te permite llegar a un nuevo nivel Es ir más allá de lo que te detiene de lo que no te permite avanzar de los límites que nos imponemos a nosotros o nos impone la gente e ir más allá del que irá Los límites para mí son todas esas mentiras que solemos ponernos o que nos dicen los demás que solemos creer que nos impiden lograr cosas porque pensamos que no somos capaces que es imposible y nosotros rompemos con esos límites cuando creemos lo que dice la palabra por ejemplo en Filipe 6.4.13 que dice todo lo puede Cristo que me fortalece Mi romper límites es salir del confort de eso que no nos deja proponernos hacer cosas nuevas que nos limita y nos lleva a pensar que no lo lograremos Un límite que rompí este mes puede ser de los horarios Me estoy levantando más temprano y tengo más tiempo para organizar mis cosas y para hacer tiempo con Dios etc. Yo personalmente este mes rompí límites cuestionándole a Dios cosas diciéndole cosas que no entendía que no sabía por qué eran así pero hacer eso me conectó más con Dios y me ayudó a romper con los paradigmas que yo tenía romper esos límites así que te animo a hacer lo mismo que empieces a hablar con él y creerías qué cosas no entendés para romper con esas cadenas que te pueden tener atrapado Uno de los límites que rompí este mes fue salir de mi zona de confort y ser más partícipe en las tareas del hogar además de pasar más tiempo con mi familia Un límite que rompí este mes es el límite de la vergüenza y gracias a eso me animé a grabar este video Un límite que rompí este mes sería romper la seguridad y poder cantar y grabarme este mes rompí los límites y me propuse a visitar a unos abuelos y hacerles compañía Gracias por conectarte estamos muy felices de haber compartido junto a vos esta increíble transmisión Si es tu primero o segunda vez que te conectas que nos ves o nos escuchas queremos darte la bienvenida a Somos Relevo Estamos muy felices de tenerte con nosotros Y si todavía no entregaste a Jesús tu corazón ¿Qué estás esperando? Hoy puede ser el mejor día y la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida te lo aseguro Si el ambiente te lo permite y si estás de acuerdo ¿Puedes repetir conmigo esta sencilla oración? Señor Jesús reconozco que he vivido lejos de ti es por eso que hoy te entrego mi corazón te entrego mi vida todo lo que soy y todo lo que tengo Señor te recibo en mi corazón y te declaro como mi único rey mi Señor y mi Dios Señor prometo amarte prometo seguirte y prometo seguirte por favor anota mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén Si me lo permitís ¿Puedo orar ahora yo por vos? Señor Jesús muchas gracias por la vida de cada uno de los adolescentes y de las personas que están viendo esta transmisión Señor te pido por la gente que se arrepintió Dios te doy gracias por cada una de sus vidas Señor te pido que tú los llenes de tu amor Señor y que los inundes de gozo y gracias Señor gracias Señor y como dice en tu palabra que cuando un pescador se arrepiente y fiesta en los cielos te pedimos que haya fiesta y gozo en cada uno de los corazones de los que se arrepintieron muchas gracias Señor te pido que te quedes con nosotros en lo que sigue de la transmisión y en este día en el nombre de Jesús Amén si hiciste esta oración con nosotros no te olvides de escribirnos en el número que aparece ahora en pantalla al 3513 47 68 32 y mandanos tu nombre tu apellido y de donde nos estás viendo queremos conocerte y estamos dispuestos a responder todas tus preguntas y a orar por vos así que no te olvides de escribirnos estamos esperando tu mensaje muchas gracias por acompañarnos y quedarte con nosotros hasta este momento somos Relevo el grupo de adolescentes de la iglesia Cita con la Vida compartimos cada sábado nuestras transmisiones online antes de terminar queremos recordarte en nuestras redes sociales se ve un contenido especial trivias estudios bíblicos lives y muchas palabras de bendición en Instagram Facebook y Twitter podes encontrarnos como Adolescentes Cita con la Vida oficial nos vemos muchas gracias por haber venido hoy si hiciste esta oración bienvenido a la familia de la fe estamos muy felices como dije hoy tres veces dije estamos felices de tenerte con nosotros tío hola amigos espera espera esta cosa estaba prendida porque no se hola amigos llegó el sábado Maxi si va a estar tremendo muchas gracias por acompañarnos y quedarte con nosotros hasta este momento somos Relevo somos Grupo de Ale... no, pará me retrae pará somos Relevo somos Relevo dale hola amigos que alegría compartir juntos esta tarde que lindo poder verte y disfrutar no, no te estoy viendo vamos de nuevo hola amigos como les va que Dios te bendiga que bueno disfrutar de esta reunión hoy viernes que estamos no hoy es viernes pero la reunión es mañana sábado vamos de nuevo chau